Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy te voy a hablar sobre 30 días de redes sociales para vender más. 30 días de redes sociales para vender más. Como siempre te invito a que compartas esta transmisión. Hoy voy a estar obsequiando otro de mis libros totalmente gratis. Otro de mis libros totalmente gratis. Tengo el libro de Millonarios a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito. Y el gallo borracho. ¿Cuál de estos quiero recibir totalmente gratis? Déjamelo aquí debajo en los comentarios y comparte la transmisión. Porque quien va a ganar este libro gratis es la persona que número uno, comparta la transmisión. Y número dos, responda correctamente a la pregunta que voy a realizar al finalizar la transmisión. Hablemos de 30 días de redes sociales para vender más. ¿A quién le interesa vender más de sus productos y servicios? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Qué tipo de negocio tienes hoy en día? Déjamelo aquí debajo en los comentarios para que te pueda ayudar. Realmente esta es una sesión de preguntas y respuestas. Si tú tienes cualquier pregunta te puedo ayudar en resolver tus dudas con respecto a cómo promover tu negocio, a cómo incrementar tus ventas. Esta es tu oportunidad. Todos los días a las 9 de la noche ahora México estoy aquí frente a todos ustedes simplemente para compartirles los grandes secretos de los negocios. Vamos a enviar ahí unos saludos a toda la gente que se está conectando. Mientras tanto comparte la transmisión si quieres uno de nuestros libros gratis. Saludos a Adriana, Felipe, Jim, Luis García, Connie Velázquez. Saludos. Juan Lima. ¿Cómo estás por ahí conectado hace rato que no te miraba? 30 días de redes sociales. Aprende a usar las redes sociales para vender. Muchas veces tenemos un perfil y queremos vender por el perfil. Ese es el primer error. Por medio del perfil sí puedes vender. Yo vendo todos los días por el perfil, pero la fanpage tiene un alcance mucho mayor. Ambos son tremendamente importantes. El problema es cuando tú usas tu perfil para poner memes, para poner chistes, para compartir videos de gatitos persiguiendo una linterna o cosas por el estilo. Ese es un gran error. Saludos, Adriana, un abrazo. Si quieres hacer negocios, de hecho hace poco me contactó una empresa. Ah, aquí en vivo fue que querimos a la empresa. Saludos, Verónica, un abrazo para ti. Patricia, felicitaciones desde Ecuador, dice por ahí. ¿Quién quiere un libro gratis? Hoy comparta esta transmisión. Déjame en los comentarios. Yo quiero un libro gratis. Y dime si quieres factor éxito, vivir con éxito, millonarios en internet, millonarios a los 20 o gallo borracho. Simplemente comparte esta transmisión y responde correctamente a la pregunta que te voy a estar realizando. El gran error. Utilizamos las redes sociales para socializar cuando deberíamos usarlas para vender. Ok, pero ¿cómo que para vender si se supone que las redes sociales son para socializar? Pues tienes que socializar y vender. Las dos a la vez. Pero socializar no significa compartir memes, compartir chistes, compartir caricaturas, compartir cómo le pegan a una persona en la calle o cosas por el estilo, lo que comparte la gente. No. Se trata de que tú muestres, de que tu perfil es un asunto profesional. De que tú te dedicas a un tema específico y ofreces productos, servicios, multinivel, un curso, una conferencia, lo que sea. Que tengas como negocio. Cuéntame aquí debajo cuál es tu negocio actualmente y cómo lo estás vendiendo en las redes sociales. May dice que era un libro gratis. Saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias. Solo tienes que compartir esta transmisión y responder correctamente a la pregunta que voy a realizar. Vamos a ver quién gana el libro en esta noche. Los medios sociales se especializan en ese alcance masivo. Se especializan en que puedes llegar a miles de personas, incluso que muchos no los conoces. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para empezar a vender mucho más en redes sociales? Primero que nada, 30 días de publicaciones. Todo el día, todos los días publican. Muchísimas veces veo perfiles de personas, amigos, socios, clientes, estudiantes, y veo sus perfiles y sus fanpages y publican uno cada tres días, uno cada cinco días. A veces sí, a veces no. Entonces, claramente, acuérdate que las personas necesitan, mira qué interesante, 30 publicaciones durante 30 días que lean 30 personas, le darán publicidad ante 900 personas que nunca habías contactado. Lo voy a repetir. 30 publicaciones durante 30 días que lean 30 personas, le darán publicidad ante 900 personas que nunca habías contactado. Ese es el gran poder, señoras y señores, de esto que se llama las redes sociales. Tú publicas cuando se te ocurre algo, cuando te sientes motivado, cuando sientes ganas de hacer una transmisión. Haz las cosas de manera metódica. Siempre debes estar ahí frente a tu página de fans, tu perfil personal, que es un perfil profesional, y muchísimas más cosas. Saludos, Andrés, un abrazo para ti. Con Andrés ya vamos a empezar a trabajar. Él tiene un negocio de redes de mercadeo. Bueno, nosotros no hacemos redes de mercadeo, pero ayudamos a todo tipo de personas. De hecho, estoy por lanzar un programa de entrenamiento exclusivamente para la gente que hace multiniveles. Ahora sí quiero mi gallo borracho ya compartir. Dice Andrés, saludos, Andrés, un abrazo. Perfecto. Pues bueno, mantente alerta y dime la respuesta a la pregunta que vamos a realizar al final. Saludos, Jazz, un abrazo para ti. Pues bueno, con Andrés vamos a trabajar fabulosamente. Les cuento una primicia y es que vamos a crear este programa de marketing, multinivel, marketing, network marketing, redes de mercadeo para toda la gente que se dedica a eso. Si tú haces redes de mercadeo, déjame aquí en los comentarios. Yo quiero crecer mi multinivel porque te vamos a enseñar una estrategia que a nosotros nos generó en 7 días 700 prospectos. 7 días 700 prospectos y ya lo hemos hecho para otras personas que les voy a presentar. Una de ellas es Andrés, yo no sé cuánto va a crecer, pero estaremos hablando de por lo menos 10 veces su negocio actual. Sencillamente con estas estrategias que tú también podrías conocer. Obviamente no al nivel de Andrés, porque con Andrés vamos a trabajar uno a uno. Gracias Andrés, un abrazo para ti. Entonces, uno a uno es totalmente distinto, pero aprovecha, aprovecha la información, aprovecha a publicitar en las redes sociales. Ahí tú tienes, como te dije, alcance masivo. La oportunidad de llegar a personas que ni te conocen, que nunca han hablado contigo. Entonces, si tú publicas una vez al mes, nadie te va a ver. Dos veces al mes, nadie te va a ver. Tres veces al mes, nadie. Treinta veces al mes, todos los días. De hecho, si tú ves mi fanpage, verás que se publican cuatro veces al día, cinco veces, seis veces al día. No todos seguidos. De hecho, hay horarios para publicar. Los mejores son las 10 de la mañana. Un abrazo, Verónica y Gabriel es lo más, dice por ahí. Entonces, fíjense, a veces a las 10, a veces a las 2, 4, 6, 8, 10 de la noche, son los mejores horarios para publicar. Pero tú publicas una vez al día. Entonces, ¿cómo esperas obtener algún tipo de resultado? Presenta tu negocio enfrente de la gente. Porque la clave de la mercadotecnia es llegar con el mensaje correcto a la persona correcta la cantidad suficiente de veces. Lo voy a repetir otra vez. El gran secreto de la mercadotecnia es llegar a la persona correcta con el mensaje correcto, pero la cantidad suficiente de veces. No es suficiente con que llegues una vez, dos veces. Gracias, Abel, un saludo para ti. Y gracias por compartir y estar siempre atentos al Club de la Mente. Entonces, te decía, suficientes veces. Nosotros vemos cuando salimos a la calle, ahí está Coca-Cola. Nosotros vemos cuando salimos a la calle, ahí está McDonald's. Nosotros vemos cuando salimos a la calle, ahí está Apple. Ahí están todas las marcas famosas, todo el tiempo recordándonos. Cómprame, aquí estoy, frente a ti, todo el tiempo. Atentos a eso, señores. La clave de la mercadotecnia es tener el mensaje correcto, llegar a las personas adecuadas e insistir suficientes veces. Suficientes veces. En el mundo actual, saturado de publicidad, se necesitan por lo menos de 7 a 30 recordatorios. Entre 7 y 30 recordatorios antes de que algún consumidor tome acción alguna. Imagínense. Y muchas veces nos contactamos con un cliente una vez por teléfono, una vez por las redes sociales. Y el cliente dice, no me interesa. Y nosotros le decimos, bueno, pues qué hago. Y nos deprimimos. Cuando en la realidad necesitamos estar constantemente frente a los clientes. Diciéndoles, hey, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Ofrecemos nuestros productos. Ofrecemos nuestros productos de negocio. Nuestros productos de marketing. Nuestros productos que son pasteles, que son helados, que son llantas, que son camisas, que son ventanas. Lo que sea que ofrezcas. Estar todo el tiempo enfrente de tu cliente es lo que te va a hacer top of mind. Dicen la gente que estudia académicamente el tema de marketing. Top of mind. Vamos a estar hasta arriba. Y cuando la gente necesite ventanas, necesite llantas, necesite perfumes. Lo que tú vendes se va a acordar de ti. Porque tú siempre estás frente a los clientes. Así que esto es fundamental, señores. Que no se nos olvide. Otro punto importantísimo. Interactúa. Interactúa. El beneficio de responder a las charlas, foros y seguimientos logra visibilidad mundial por el precio de responder. Interactúa con los demás. Haz que interactúen. Genera post y publicaciones interactivas. ¿Cómo así? Pregúntale a la gente. Dile que comente. Dile que comparta. Dile que te responda cosas. Que te pregunte cosas. Porque eso hace que llegue a más personas. Facebook quiere que la gente interactúe. Y si tú haces publicaciones en donde esto se genera, pues muchos mejores resultados. ¿Cómo podemos hacer para vender magia, por ejemplo, y no vestidos? ¿Cómo transformar un producto en un concepto? Dice. Antonieta, requieres primero empezar a vender. Haz toda la promoción posible. Puedes tener el mejor concepto del mundo, pero si nadie se entera, no sirve para nada. Ahora, enfócate en generar prospectos. Primero, ofréceles tus productos, vende, y luego te enfocas en ese tipo de cosas. Facebook es una comida global que está abierta 24 horas al día, 7 días de la semana. Aprovechalo. La gente está... Dime, déjame aquí en los comentarios. ¿Cuántas veces al día tú ves tu Facebook? ¿Cuántas veces al día tú ves tu WhatsApp? ¿Cuántas veces al día tú ves YouTube? ¿Cuántas veces al día ves Instagram? Ahora mismo no tengo las estadísticas, pero recuerdo que alguna vez las investigué del año 2015, no 2017, y la gente veía en promedio 8 horas al día sus redes sociales. Entre entrar a Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, y yo no sé qué otras más hay, pasaban 8 horas de su día, literalmente. ¿A qué hora trabajan? Hoy en día ya no trabajan. ¿A qué hora comen? Hoy en día ya no comen. ¿A qué hora duermen? Hoy en día ya no duermen. Aprovecha eso, aprovecha eso y haz promoción todo el tiempo. Interactúa con la gente, coloca cosas atractivas, entiende a tu base de seguidores, a tu base de amigos, entiéndelos. Pregúntales, ¿qué les interesa? Haz diferentes tipos de publicaciones. Nosotros hemos investigado mucho, te lo digo, con videos funciona mejor que con textos. Solo los textos es lo peor que puedes hacer. Imágenes con textos que sean congruentes funciona de maravilla. Pedirles que interactúen, que comenten funciona de maravilla. Pedirles que te manden un mensaje, funciona perfecto. Lo que tú ves que la mayoría está haciendo, muchas veces no funciona. Colocar una foto, colocar ahí una cosa, muchas veces no funciona. Es mejor que tú analices lo que estás haciendo en tu estrategia de marketing y te enfoques exclusivamente en eso. Te lo puedo decir, durante mucho tiempo yo creé contenido metódico. Solo un video, tras otro video, tras otro video, sin ningún significado. Una publicación, tras otra publicación, tras otra publicación, sin ningún objetivo. No generó resultados. Generó fama por ahí, generó que la gente dijera, wow, qué trabajador, persona. Pero resultados como tal, no. Entonces el gran secreto es, tú defines tu objetivo, qué es lo que quieres lograr, y haces tus publicaciones interactivas para lograr esto. Grandes secretos, grandes trucos, y antes de terminar la transmisión, hoy voy a regalar otro libro. ¿Quién quiere un libro? Gratis, Millonario a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito, y El Gallo Borracho. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente, uno, compartir esta transmisión, y dos, responder a la pregunta. La primera persona que responda a la pregunta, correctamente, tiene el libro gratis. Ya déjame debajo aquí en los comentarios, yo quiero el libro, y vamos a ver quién gana. Hoy voy a hacer una pregunta tremendamente sencilla, y es, ¿Cuántas horas al día en promedio pasa una persona, según la estadística de 2015, en las redes sociales? ¿Cuántas horas al día pasa una persona, según la estadística de 2015, en las redes sociales? Fue una información que acabo de dar hace unos minutos, y quiero ver quién estaba prestando atención. Va a recibir totalmente gratis, uno de los libros personales que he escrito hasta ahora. Chicos, las opciones son, 10 horas al día, 20 horas al día, 8 horas al día, 15 horas al día, 4 horas al día. ¿Cuántas horas al día pasan las personas en sus redes sociales? Déjamelo aquí debajo en los comentarios, y la primera persona que responda correctamente, va a tener un libro totalmente gratis. ¿Qué necesitas si quieres vender más por redes sociales? Pon videos, pon imágenes interactivas, pide que comenten, pide que compartan, paga publicidad, haz transmisiones en vivo, son mucho más efectivas que los videos, son mucho más efectivas que todo, las transmisiones en vivo, y enfócate en tu cliente, encuentra quién es tu verdadero cliente, y mándale a esas personas la información. Chicos, chicas, nos vemos mañana, esto es el Club de la Mente, todos los días veo un libro, y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar. ¡Wow! Hoy ganó Verónica Esteves, felicitaciones, ocho horas, así es, ocho horas. No había visto todos los comentarios, pensé que nadie estaba dejando comentarios, chicos. Pensé que nadie estaba dejando comentarios. No se peleen, chicos, todos los días hay un concurso para obsequiarles los libros, y si no, pues cómprenlos en gabrielblanco.net, si no se aguantan las ganas de leer uno de ellos. Muy corta la publicación. ¿Cuál publicación, Patricia? Entonces, aprendamos todas estas lecciones e implementémoslas en nuestros negocios. Realmente, 30 días de publicaciones te van a hacer llegar a muchísimas más personas que las que nunca antes habías llegado. Así que hazlo cuanto antes, déjame debajo de tus comentarios, y nos vemos mañana. ¡Gracias!